Ni siquiera ni que fueras tan guapo Vale, entonces si yo hago Y me peino las cejas Y hago Oh si, mírame como modelo Pero ya no quiero estar más aquí ¿Qué te anuncia? Por favor, sácame de esta cárcel tan fea Todo esto pasa por escaparse No te preocupes, yo intentaré pagar la fianza Como fuera la fianza Pues claro que te toca pagar la fianza Si me escapé por tu culpa, rompiste el muro de atrás Uy, pero tú me teniste ayuda Para escapar de una planta ¿Por qué tienes que golpear planta? Pero que no es mi culpa, o sea ¿Quién mete a la cárcel a otro por golpear a una planta? Y ni siquiera la golpeé La moví de un lado a otro y hablé con ella ¡Oh, otro! Pero es que no puedes tocar las plantas de los demás Nunca se sabe cómo se va a comportar esa persona Pero comportar, ni siquiera la planta De nadie, era de un centro comercial ¿La planta decías que hablaba? Y es que había un compañero nuevo de celda para mí Por haber, no sé qué era ¿Sabes qué? Búscame lo de la fianza, por favor Me tengo que ir ¡No! Yo creo que una vez que te escapaste Me tiene la prisión de máxima seguridad de todos ¿Máxima seguridad? Pero si me dijeron que me metiera en la misma celda ¿Qué? Que tenían un castigo peor que una cárcel de máxima seguridad Pero no sé cuál es ¡No, Juancho! Tú ten cuidado, de acuerdo Intentaré hacer lo que puedas Bueno, Catanuncia ¡A ver la fianza! ¡Iré ahorrando! ¡Vale! ¡Tú solo aguanta! ¡Dale! ¡Te quiero! Voy a ir a... ¡Adiós! Y si me escapo no hay nadie viéndome ¡No, Juancho! ¡No la hagas que te van a pillar otra vez! ¡Dale! ¡Está bien! ¡Me voy! ¡Te quiero! ¡Cata! ¡Ayúdame, por favor! ¡Me voy a intentar y con lo que puedo! ¡Voy a borrar! ¡Ay, Dios mío, chicos! Me volvieron a agarrar de haberme escapado de la cárcel Yo tengo que ir aquí Y ahorita tengo que compartir supuestamente mi celda ¿Quién sabe por qué? Está la parte donde me escapé ¡No! ¡No, Juancho! No pienses nada malo que luego me te meten otros días más Vamos a hacernos aquí ya ¡Ay, auto cerrémonos solos! ¡No puede ser! ¡Estoy muy triste, chicos! ¿Cómo es que terminé otra vez en la... ¿Qué? ¿Y ese beso? Bueno ¿Cómo que terminé otra vez aquí en la cárcel? ¿Y ese aldeano mirándome? ¿Qué miras, imbécil? Hola, buenas Hola, policía ¡A mí me querías ver yo otra vez! ¡Entre regas! Sí, me querías ver entre regas Pero me escapé porque es una cárcel muy pequeñita Y muy estresante Además, ¿qué metiste acá por hablar? ¡Con una planta! ¡Una planta! ¿Y tú viste que la pobre planta también discutió contigo? ¿Te acuerdas? Sí, discutió conmigo... ¿Puedo abrir la puerta? Discutió conmigo, sí Ok Vamos a encerrarnos aquí Pero entonces me vas a trasladar de esta celda a otra celda Y con un compañero que es un sapo, un chivato ¿What? Ajá, así es Bueno, está bien Al menos estaré acompañado Sí, acompañado ¿Cuál es el secreto que le cuente? Lo voy a saber yo Pues no le voy a contar ningún secreto Dale, pues tú hazlo Ya verás cómo enloqueces poco a poco Ok, está bien ¿Y cuál celda es? ¿Esta? Por aquí Pero si estas celdas son iguales que las de abajo No, esta Oye, es una super celda muy grande Y con tres baños Claro, para que los tres vayan al baño Oye, yo creí que iba a ser un sufrimiento Pero no, esto es un lujo ¿Un lujo? A ver Ahora no tanto ¿Crees tú que vas a estar aquí contento? Bueno, hasta luego Piéntate lo del... Bueno, ya sabes ¿De lo del qué? Ya sabes, guapo Ok Dios Esa policía está loquísima Ahora me encerraron Dios que es máxima seguridad Y se nota Es un segundo piso Donde nadie puede ni siquiera excavar Tiene barrotes en los barrotes Y va a estar muy difícil salir de aquí Y lo peor de todo Es que me van a meter a un chismoso Y no sé por qué tengo este beso en la mejilla Que extraño Pero me van a meter a un chismoso a la celda Chicos, ya no sé qué hacer Por favor, todo el mundo Deje un like Para que pueda salir de esta cárcel Para que Kat haga dinerito Y que me saque de esta cárcel También vayan a escribirle a su último video De que me ayude De que me saque rápido de aquí Y vean todos sus videos La verdad es que los videos de Kat Están guapísimos Así que suscríbanse a su canal Que ya casi llega a un millón Ay, sí, no sé qué hacer Dios mío Dios mío Dios mío Quiero salir de aquí Me van a poner un compañero Que se tira pedos y todo Sácame ¿Hola? Hola Niña, creo que por aquí no es Tu celda ¿Qué era esta celda? Sí ¿Y por qué hablas como un bebé? ¿Por qué hablo como un bebé? Oye, ¿te estás metiendo con mi voz? No, no, no Me estoy metiendo con tu voz Perdón, perdón, perdón Mira, ¿sabes qué? Quítate ahí Esta parte de mi cama Ay, bueno Entonces yo elijo esta Esta parte de mi cama Ay, de acuerdo Entonces Está bastante Ay, ay ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Que está bastante cómoda mi cama ¿Limites? ¿Limites? Sí ¿Pero cómo que hay límites en esta celda? ¿De qué me estás hablando? Sí Solo vamos a tener un baño ¿De acuerdo? No quiero oler tus peces Pero, bueno Un baño nada más Está bien Vale Entonces Esta mitad Hasta acá Hacia allá Es mía, ¿vale? Está bien Y el resto Hacia allá Es tu O sea ¿Sólo esta parte es mía? Sí ¿Dos bloques de diferencia Y tú vas a tener cuatro? Sí ¿Algún problema? No, no, no Ningún problema Ningún problema Perdón, perdón Ah, vale Porque ya pensaba Que empezábamos mal, ¿eh? No, quiero empezar bien Estás muy agresiva ¿Estás bien? ¿Todo bien en casa? Todo bien Au Oye, pero ¿Todo bien? Ay, ay Pero deja de golpearme ¿Por qué tienes que golpearme? Si no estoy haciendo nada malo Porque obviamente No estoy en mi casa Estamos en la cárcel Aquí esto es una jungla Una jungla Bueno Si tú lo dices Está bien Pero estás en mi parte Eh Oye ¿Qué haces? Que al final duermes en el suelo Pero si dejaste la cama acá Bueno, no me importa Ok Ok Ok, me pusieron a la rara de la cárcel Bueno No pasa nada Voy a acostarme aquí No hay ningún problema, ¿no? No Oye Oye, ¿y si tengo que ir al baño? ¡Qué asco! ¡Guácala! ¿Qué comiste? Parece como si estuvieras comiendo comida Pero parece como si estuvieras comiendo comida de la cárcel Ok Me voy a acostar aquí, ¿vale? No me importa lo que hagas Ok Pero ¿No puedo hablar? No ¿Roncar? No ¿Respirar? No Tampoco sufrí Bueno, ya, respira Uy, es dramático No sé mi suerte, es dramático Por no respirar cinco minutitos Cinco minutitos Casi me muero Uy, cinco minutos Mira Mira hacia allá ¿Hacia dónde? Y ya Ok ¿Qué asco? Oye, guácala Quiero que va a salir de aquí Oye Dime Uy, qué peste, ¿no? Sí, huele Horrible Bueno, lo siento Creo que Creo que A ver, a lo mejor empezamos con el pie Pero No pareces un mal chico ¿Que no pareces un mal chico? No, pero es que parezco Estoy en la cárcel Obviamente soy un mal chico Uy, me gustan los chicos malos No, soy un chico muy bueno La verdad Es que yo nunca había Decido Soy un santo Uy, me gustan los chicos buenos Soy calvo Soy calvo Y recordando y recordando ¿Por qué te acercas tanto? Porque estás bien guapo ¡Aléjate de aquí! Oye No me voy a meter ¿Cómo me mandan? Oye, ya Pero que estás ir respetando mi espacio Y te estás acercando mucho Y siendo guapo ¿Por qué siempre me pasan estas cosas a mí? ¿Que te pasa qué? Estas cosas De que una loca se enamora Empieza a decir cosas ¿Ah? ¿Me estás llamando loca? No, otra loca me refiero Cállate Vale Esa es que ni siquiera te voy a hablar Ni siquiera Ni que fueras tan guapo Vale Entonces si yo hago Y me peino las cejas Y hago Oh, sí Mírame como modelo ¿Cómo hace? Bueno, pues voy a dormir, ¿vale? Por fin ¿Qué? ¿Qué fue eso? Sí Santamos Ey, me pusieron con una loca Ok Vamos a dormir Adiós Todo bien en casa, niña Pero si estamos en la casa Esa es verdad Estamos en la casa Bueno, déjame dormir y ya, ¿vale? Ay, Dios No puede ser ¿Qué quieres, niña? ¿Qué quieres? Cuéntate ¿Cómo que me acuestas? Cuéntate Bueno, ya, perdón, perdón, perdón Ahí está, ahí está, ahí está ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Ay, no ¿Te gusta? Muy pura, ¿no? Ah, bueno, entonces voy a acostarme Qué guapo se ve a acostar Ay, Dios mío Voy a usar Chicos, tengo una idea Voy a usar el encanto guanchístico Y voy a escapar de esta prisión Me dijeron que era una chivata Que todo se lo iba a contar al guardia Pero sí uso mi encanto seguro Hasta me ayuda a escapar Ay, ay, qué mal Qué mal me sienta estar en la cárcel Mi guapura se está acabando Qué mal Perfectamente No creo que me comprendas A veces me despierto por la venida Y digo ¿Por qué no es que no es tan bella? Pero si eso es horrible Horriblemente bella Viste por eso Y yo llego a cualquier nariz Y se desmayan Y... Pues vamos a hacer una cosa Sí, porque alguien se infartó Vamos a hacer una cosa, escúchame ¿Qué, alguien se infartó al verte? Sí, porque eres muy bella Sí Se infartó porque eres hermosa Sí Bueno, mira Vamos a hacer una cosa ¿Qué? Tú quieres ser la más bella del mundo Y estar con el más bello del mundo Que soy yo Pues vamos a escaparnos juntos de esta cárcel Sí, vamos a escaparnos juntos ¿Por dónde? Bueno, por aquí, sígueme ¿Por qué? No, no te metas ahí Después de que hiciste esa verración en el baño Sígueme Tengo un lugar por el cual podemos escapar ¡Salta! ¡Vamos! Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Sígueme, sígueme, sígueme ¿Por aquí, en serio? Pero oye, mi amor ¿Cómo vamos a hacer esto? Yo tengo que decirle a... Yo tengo que decirle a la colina Que te estás escapando Ah, sí, pues ve, dile, dile rápido Antes de que me escapes Se está escapando ¡Vaya, no, sígueme! ¡Vaya, no, sígueme! ¡Voy a ser libre, sí! Es demasiado imbécil, chicos Bueno Pues no pasa nada Yo me escapo por aquí Qué chica más rara Yo no sé ni qué hacer Pero bueno, no pasa nada Ahí voy Me voy a ocultar En la casa de Catanuncia Por un tiempo Para que no me encuentre la policía Y que no me encuentre Esa chica nunca más Era horrible Fea Y tras del hecho mala Y chismosa Me voy a la casa de Catanuncia ¡Vale! ¡Suscríbete al canal!